Hola, soy Cristóbal y nuevamente les quiero dar la bienvenida a esta gran travesía que estamos haciendo junto a Adir para mostrarles nuestras tiendas. El día de hoy nuestra cita nos implica en Magic Sur, una gran tienda ubicada en la comuna de Providencia, Seminario 507. ¿Por qué es tan importante esta tienda? Ha destacado a nivel internacional por los grandes torneos de May que hace, entre otras actividades para ti, las cuales vamos a conocer el día de hoy. Bueno, mi nombre es Michelle, soy staff en Magic Sur Chile. Actualmente nosotros tenemos tres tiendas, de las cuales dos están en Venezuela y esta es la tercera, Magic Sur Chile. Hola, mi nombre es Daniel Ortiz, gerente general y socio fundador de Magic Sur Chile. Nosotros tenemos diversas comunidades, de las cuales tenemos Magic, tenemos Yugi, tenemos Pokémon, tenemos Deide, tenemos Heroclix. En el caso de juegos de tablero tenemos comunidades de Catán, Carcassonne, que son juegos de entrada y muchos otros en este catálogo. Nuestro espacio está dispuesto para poder jugar de forma cómoda, poder venir con tu familia, con tus amigos. Si no tienes un juego, nosotros te podemos prestar un juego para que haces una buena tarde. Si quieres conocerte los juegos de mesa, nosotros también tenemos dispuestos a instructores que te van a enseñar o incluso los mismos jugadores de cada comunidad siempre están dispuestos a incluirte en su juego y enseñarte cuál es su hobby. Estamos en línea 5, Santisabel, llegas muy rápido o también puedes llegar en micro. Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes, de 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y los días sábados varía dependiendo del torneo que nosotros tengamos. Igualmente, bueno, los invitamos a todos que vengan acá a nuestra tienda, Magic Sur Chile. Y si no saben algún juego de mesa, no se preocupen, que aquí hay mucha gente bacán que puede igual ayudarlos a jugar. Gracias. 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 Gracias.